Hola ¿Eres usted Acacia? Sí, dime para eso Vale, mira Pasado mañana es el cumpleaños de mi padre Que cumple 55 años Está separado Yo te podría contratar para que le hagas un regalo O sea, bien, bien Y una hora Sería una hora Incluso dos ¿A cuánto ascendería el precio? Bueno, pues Sería para venir aquí, ¿no? Sí, sí Vale, que vaya, sí, sí Pues sería 100 a domicilio Sería 120 la hora La hora Vale Sí Ojo, como lo que cobre Yo no sé dónde estará Aparte lo que cobre el... Eh, vive en las torres de Carabaza ¿Sabes dónde es? En la calle Sí, sí, sí Sí, sí Y el piso es el 14 de... Vale, vale Y la Viagra ¿La portas tú o...? O... O... O no O la tengo que llevar ahora Que la lleve mi padre Pero... ¿Tú tienes Viagra? No Vale, vale Pues ya... Ya le col... Se está follando ¿Qué? Así lo ves al final ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Qué culo! Esta era de viaje ¡De viaje! Esta era de putas ¡De viaje! ¡Se ha abrido! ¡Se ha abrido de putas! Aquí hay más Pero es que son todos fijos Todos Hay como... Hay uno que es 905 O espera... Mini teléfonos Ya me he... ¿Hasas 30? Hasta... Espera, que me está... Ah, ¿sabéis que se ha muerto? Chevis ¿Quién? Chevis Tío, ¿no se acordáis de un tío Que siempre iba con silbato? No Tío ¿Qué tío? Que te... Un tío que iba siempre, siempre, siempre Con palos Con silbato ¡Sí! Se ha muerto ¡Sí! ¿Pero dónde? ¿En qué es, sí, tío? Eh... ¡Oye! ¡Ese! 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 ¡Es que haga un palo, siempre! Uno que iba con silbato Si, si, si Si, si ¿Queréis un silbato? Mañana vengo Si, si, si No le conozco Yo nunca le conozco Oye, ya, se le va a caer y se mata Es que es Paula, ¿no? Paula Paula, ¿no? No No ¡Shh! ¡Shh! Olivia No, tío A pecho A pecho Marina A ver tú, pecho y luego ya... PECHUUU María, Manu Lucía, madre Lucía Madre Lucía ¡A madre! 6, 4, 5, 3, 0, 1.. 5 Estás estonto Su puta madre Te dales, se lo mereces Mira, a ti te dejó yo para que lo comprendes, tú Pugo puño A ver, le te he hablado como... ¿Te acuerdas? Oh ya, rompe... Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Hola Hola ¿Quién eres? Cagao ¿Quién eres tú? Yo, el hijo de mi madre ¿Y tú? Alec Me acabo en tu abuela muerta Joder, me culo, por fin Hola Yo no, no Bueno, adiós Hijo puta, madre me ha conocido la voz A la madre de chico te llamo de los servicios sociales No, no, yo me ha chico también ¡Para! Shhh todos, shhh todos Hola Llamo de los servicios sociales nacional Me he decidido llevarnos a su hijo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tiene que ha visto Hola ¡Bee! ¡Bee! ¿A qué le llamo? No No Contesto ¿Sí? Hola Hola ¿Quién eres? No sé ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llamado? El hijo de mi madre Ah ¿Y tú quién eres? Yo El hijo de mi madre Mi padre La que te castigo 12 veranos Mi madre La hija Mi abuela Mi abuela Y... Ya te han quitado el castigo de 12 veranos Y te han quitado el castigo de 12 veranos Izócele Mira Pues yo No soy gordo Pero tú si ¿Y qué ha visto? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El hijo de tu madre El te castigo 12 veranos Y te ha puesto del castigo de 12 veranos De la hija Y te ha puesto del castigo de 13 veranos El tío va celoso a su padre Me ha hecho gracia como te ha contado su vida Mi madre es el hijo de mi abuelo y mi abuela Con la presencia de tanto cuerpo hay un calor aquí de la hostia No creo que no ¡Hola! ¡Cállate! El inocupado Me enviro para mi casa Me enviro para mi casa Me enviro para mi casa